Aquí estoy con Gabriela, mi sobrinita. Dios no me manda hijos, pero me manda sobrinos y sobrinas todos los años. Lo bueno de tener sobrinos y sobrinas es que cuando se están portando mal, uno llama a su papá y a su mamá, mira, ven a recogerlos muchachos. Y se los llevan. Eso es lo bueno, ¿verdad que sí? Sí, Titi, toma a Titi divertida, ma a Titi divertida. ¿Qué tú quieres que los reyes te traigan, ah? A ti, Tia, bueno, un novio romántico. Eso ya no lo hacen. Los hacían, ya no, ya no existen. Estoy jugando, ¿sabes? No lo cojan en serio. Ok, ya. Ya, ya va llorando, ya va llorando. Mira, 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 mira para la cámara, mira, así, así, así. Mira, Gabriela. Qué linda. A baby, a Titi. ¿No quieres más? ¿Mana? ¿Una más? Ok, here we go again. A good baby. Hoy me tocó tú. Hoy me tocó cuidarla. Y bien cuidada. Ya. ¿Qué? ¿Qué? No.